¿Cómo están mi gente? ¿Cómo cojones han estado, loco? Vamos a ver qué canción me recomendaron hoy. No se olviden de pasarse en Discord. En Discord ahí hay una sala donde me pueden recomendar canciones. Como sabrán, también estoy reaccionando a artistas nuevos, a artistas diferentes. Y sí, sí, me pueden dejar videos, canciones, lo que quieran por Discord. Pero sí, vamos a escuchar esto que me lo recomendaron, ¿sabes? Un artista nuevo de La Torre. ¡Felicítame! Me dice, dice que lo felicite. A ver, a ver, ¿y qué? ¿Y el gato? Hablan de mí, parecen youtubers. Ando con los pies en la tierra y el ego en las nubes. Mi cuenta de banco se burla de la gravedad porque ya solo sube. Ustedes frontean con prendas y carros que hace cinco años yo tuve. La vida me dio pila vuelta. Coño, pero meterle le mete duro, ¿eh? Eh... 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 Es que flow, es que flow. Especamos de cero y estamos en otro nivel. Mira, mira, tirándolos bien, tranquilo. No se llenen de odio porque coroné. Si yo me lo merezco porque no lo sé, yo me lo gané. Mira, con to' lo... Me importa un carajo si no quieren verme bien. Felicítenme. Felicítenme. Si a los que me confiaron nunca defraudé. Estando en el aprieto yo nunca choteé. Mamense un bicho si no quieren verme bien. Felicítenme. Quiere que la vuelta te saca mal. Pa' reírse de tu fracaso. Es que yo ni caso. Ninguno detiene mis pasos. Pero vivieron eso. Tranquilo, Aster. No, pero talento sí tiene. No es meterle, no es meterle duro. No es meterle, no es meterle duro. Tienes que decirme patrón. Soy un general como Donald Trump. Me derroncan en la calle, en la nevera pasan el jabón. Yo me metí pa' cantar. Y a mi vida le hice una ocasión. Suelto en la calle y ahora por los show es que dame un cuarto de millón. A nadie le doy comisión. Doy banda pero de camión. Si tú te haces malo, yo también soy malo. Yo vivo como un camaleón. Desde mi posición. No se pelea, no hay soldado que va de misión. Te meten en el maletero y te vas de excursión. Que todos los míos estamos bien fumando en la mansión. Ya no hay preocupación. Felicítenme. No se llenen de odio porque coroné. Si yo me lo merezco porque lo joseé. Y me lo gané. Me importa un carajo si no quieren verme bien. Felicítenme. Tranquilo. Felicidades. 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 No, pero en verdad le metes duro. En verdad. Lo que el vídeo fue. No. Fue otro flow. No, pero. Pero no, no. Pero le metes duro. Le metes duro. En verdad. ¿Sabes? No, lo que dio miedo un poco. ¿No? Chacho. Me sorprendió. Felicidades. Vayan a felicitarlo. Que está cabreado. Está encojonado. Vayan a felicitarlo. ¿Sabes? Les voy a dejar el link ahí. Vayan a escuchar el tema y a felicitarlo. ¿Sabes? Ha, 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 ha.